Nos ha llegado el momento de presentarles algo nuevo Algo exclusivo para toda la banda Algo de el grupazo Jujuy, claro que sí para toda la bandota sonidera Es uno de los éxitos que traemos para... Uno de los temas que traemos, que visitamos y caballeros Uno de los temas que estamos, nada más y nada menos, que darnos a conocer el día de hoy en el superprograma Y este es un éxito Eduardo Godínez de Azteca Production en San Pedrito Xmiquilpa Ya escucharon jóvenes, es un tema de producción en Azteca Espero que toda la banda lo van a oír de hoy Y este es un éxito Eduardo Godínez de Azteca Production en San Pedrito Xmiquilpa ¡Vámonos! ¡Temo nuevo! ¡Extremo! ¡Temo nuevo, disco nuevo, jóvenes! ¡Escuchen las letras! ¡Esto es para todas las princesitas! ¡Esto es para toda la bandota! ¡Esto es para todo la bandota! ¡Ese barrio 13! ¡Ese barrio 13! ¡Ese barrio 13! Para el DJ Scorpion Mix en México y la Unión Americana. Para el DJ Scorpion Mix en México y la Unión Americana. Para el DJ Scorpion Mix en México y la Unión Americana. Para el DJ Scorpion Mix en México y la Unión Americana. Para el DJ Scorpion Mix en México y la Unión Americana. ¡Qué bonito, bueno, la gente de PlayStation! ¡Míralos! ¡Así, así iniciamos! ¡Un saludo para las chicas discómenes! ¡Tú, que el deseo todo cambió! ¡Sólico, el amor que por primera vez llegó! ¡El DJ que está de moda! ¡Tú, que el deseo todo cambió! ¡Como dice! ¡Para el DJ Scorpio Mix en México y la Unión Americana! ¡Un saludo para mi compadito! ¡Buen ritmo! ¡Salido La Mosca! ¡Ahora la gente de We Walking! ¡Vámonos! ¡De San Feliz 28! ¡Esta noche es la gente de Lío Guanajuato hoy! ¡Yo no sé qué de nada! ¡Aquí me acostumbré! ¡Mi forma de amar! ¡Esta noche con el sonido! ¡Sentimiento hermoso! ¡Sonido! ¡Era el amor! ¡Todo el mundo, todo el mundo irá! ¡Te llegó! ¡Cuando llegaste tú! ¡Era que sería todo cambió! ¡Te va nuevo! ¡Leonardo Perea! ¡Y el sonido del Black! ¡El conquistador de Florida! ¡Sonido! ¡Era el Black! ¡Estás escuchando! ¡Muchas gracias, jóvenes! ¡Señor, activa, jóvenes! ¡Y esa noche yo pasó! ¡Ujuy! ¡Añá! ¡Ahora la gente de Puebla! ¡Vámonos! ¡Añá! Un saludo para mi compadrito, para el rey latino, Chorlulita la bella, ahora la gente de Puebla, bienvenidos. ¡Firmanos compadres! Esta noche, es un tema exclusivo, producción de Azteca, U.S. ¡Firmanos compadres! Todo cambió, era el amor, que por primera vez llegó, cuando llegaste tú, entonces sería todo cambió. Y en San Pedrito, Xmiquilpan, la creatividad, DJ Julián. DJ Julián. Y en San Pedrito, Xmiquilpan, la creatividad, DJ Julián. Y en San Pedrito, Xmiquilpan, la creatividad, DJ Julián. Y en San Pedrito, Xmiquilpan, la creatividad, DJ Julián. Y en San Pedrito, Xmiquilpan, la creatividad, DJ Julián. Y en San Pedrito, Xmiquilpan, la creatividad, DJ Julián. Y en San Pedrito, Xmiquilpan, la creatividad, DJ Julián. ¡Pam! ¡Lake! ¡Esto es para ti, Karná! ¡Yel Julián! ¡Yel Salud para Antonio Chávez! Mamá, yo te sé que vení, sé ¡Vámonos! A ti me acostumbré ¡Las celebraciones de Klauak! No puedo explicar que es un sentimiento hermoso hacia ti ¡Sami, compaditos, amigos, Macondo! Amor, que por primera vez llegó Cuando llegaste tú ¡Vámonos! Que sería todo cambio Era, era el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió ¡Así, así, jóvenes! ¡Ahí estamos, chiquiéndome, Karná! ¡El Sofito, el Sofito! ¡Un saludo para mis hijabas! ¡Cien por ciento con el sonido! ¡El Sofito, el Sofito! ¡Bay Black! ¡Aarga! ¡Gracias!